Veo en tus ojos Que acaba con la oscuridad Él es pan de vida La verdad, tranquilidad Alza tu mirada Mi esperanza vive Su promesa de cuidarnos cumplirá Ten fe en sus promesas Él es nuestro refugio Su voluntad perfecta ahogará Si Él está aquí Dime quién contra mí Al Dios de justicia Rinde tu humanidad No, no desistas Fuerza al cansado da Él es vida Gracia, amor y paz Aún vendrán aflicciones En su palabra escrito está Pero sé valiente Tomando la autoridad Pon tu confianza En el Rey de Majestad Alza tu mirada Mi esperanza vive Su promesa de cuidarnos cumplirá Ten fe en sus promesas Él es nuestro refugio Su voluntad perfecta ahogará Si Él está aquí Si Él está aquí Pero mira dime quién contra mí Alza tu mirada Alza tu mirada Mi esperanza vive Su promesa de cuidarnos cumplirá Ten fe en sus promesas Él es nuestro refugio Su voluntad perfecta ahogará Mi esperanza vive Mi esperanza vive Su promesa de cuidarnos cumplirá No nos abandona Alza tu mirada Alza tu mirada Hoy más que nunca tuve Alza tu mirada Claro que mira que el amor de Dios es la salida Alza tu mirada Por ti seré Señor mejor de lo que soy Dame ese son de mariposa Señor Oh, 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 oh